Última pelota de la noche No se siente que se pegó Si fue el último, habrá sido un buen partido Habrá sido una buena despedida de River Última pelota de la noche Que estará pasando por la cabeza Por eso Por eso vamos ahí al ladito Me gustaría que nos cuenten las sensaciones El silencio ahora Se acaba el arquero, Brené Sampai Bukkava Toshansky Si Se acuerdan, ¿no? De la época de River Se quedaba varias veces allá Jugaba lindo La veste del área Sale Bolonia Si fue el último Habrá sido un buen partido Habrá sido una buena despedida de River Última pelota de la noche Que estará pasando por la cabeza Por eso Se quedó un buen partido La veste del área Sale Bolonia Lo siento que se pegó, boludo Si fue el último Si fue el último, habrá sido un buen partido Habrá sido una buena despedida de River No, no, no No, no